¿Tú eres la entrenadora de las Pumas? Pues fui en el 2017, me atreví a ir a Pumas, hablar con el presidente que en ese momento era Rodrigo Ares de Parga, y le dije que quería, no había femenil, y le dije que quería ser utilera del primer equipo de hombres, porque quería aprender del alto rendimiento y quería yo ver cómo era, y pues aunque tenía el título, pues tenía que empezar desde abajo, obviamente como tu cara, así, se rió, pero se volvió. No, pero es que es como algo muy raro una mujer que diga, aunque sea utilera del equipo de hombres, es decir... Pues no me van a dejar ser... No, está padrísimo, pero yo nunca había escuchado algo así, es decir, qué padre, yo a mi mujer le hablo de fútbol, le importa que se va, aunque sea la final, no le gusta, pero qué padre, a mí me encanta que les guste el fútbol, y ahorita vamos a hablar de tu caso, cuando trabajaron juntos. Entonces, sí, porque ¿sabes una cosa? Me acuerdo con... Le mando saludos yo, sí, me cae muy bien, me quedó Justino Compear, pero no quería el fútbol femenil, él decía que no, ¿te acuerdas? Y no sé a quién se le ocurre, y hoy en día el fútbol femenil es un trangazo, y juegan jugadoras extranjeras aquí, que han sido campeonas del mundo, como Jennifer. Claro. Como esta... Lucía García, que está ahorita en Monterrey. Hay varias jugadoras que son unas cracks, impresionante, y el fútbol a nivel mundial femenil es una delicia verlo, porque se rompe, no se caen al suelo y hacen tiempo, se levantan y vamos con todo y meten, y si van ganando 7-0 van por 10 más. Es lo que me encanta a mí del fútbol femenil. Y en el fútbol mexicano, desgraciadamente, no más son Tigres, Monterrey, América, Pachuca, por ahí se cuela Chivas, y eso es lo que no me gusta, porque hay equipos... Deben de meterle más lana al fútbol femenil. Es dependiendo de cada institución, evidentemente las instituciones que decidieron apostar por su equipo femenil desde el primer torneo, son las que tienen 6 títulos, son las que tienen títulos, como es el Monterrey, como es el América. Hay instituciones que no le dieron la importancia desde el primer día y se fueron quedando rezagadas. Para mí en la liga, por momentos, se juegan tres torneos diferentes. Los que se pelean el título, que son los que mencionaste, luego están los de media tabla, que se pelean ahí por meterse a liguilla de vez en cuando, y luego están los de hasta abajo, que se pelean por no quedar en último la tabla. Creo que sí hay una diferencia grande. Entonces, a ver, Elena, ¿cuántos años lleva el fútbol femenil? Desde el 2018 para acá. Pues casi, casi la pandemia, ¿no? Sí, ¿6 años? ¿7? ¿6, 7, sí? ¿Tú, como entrenadora, cómo ves el fútbol hoy día? Feminino. No, ha crecido. En México ha crecido muchísimo. O sea, creo que desde el día uno ha ido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahora, como dices, sí hace falta mucho gente que lo apoye, pero, y que los clubes también crean, ¿no? Porque siempre son los mismos los que llegan a los primeros ocho, porque son los que le invierten. Los que traen jugadoras que te hacen que generes competencia dentro de las mismas, dentro del mismo equipo, y creo que ha crecido. O sea, en todos los aspectos ha ido hacia arriba. Mariana Gutiérrez, que es la de la liga, decía que quería que en México fuera la liga número uno a nivel mundial. ¿Dónde estaremos parados, Ileana? Pues... México hablo como país. O sea, sí creo que hay todavía falta, falta, ¿no? Pero estamos en el top siete, top cinco. ¿Cuáles serían los primeros tres a nivel mundial de mujeres? Bueno, bueno, o sea... Es que tienes... Inglaterra. Española, Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Alemania también tiene buena liga, pero la inglesa, por ejemplo, ¿no? La francesa. Estados Unidos lo que ha hecho desde... Hasta la italiana es buena, que tiene la Juventus, la tiene... Claro, pero... Lo que pasa es que tienes ligas que se pelean entre dos equipos. En la española tienes al Barcelona que domina todo. ¿Y Madrid? ¿Y Madrid? No, el Barça, el Barça. ¿Y el otro? El Barcelona. ¿Tú lo el Barcelona? Sí. Es el que tiene el predominio en esa liga. Te vas a la liga francesa. No, y la primera, por ejemplo, la entrada estaba viendo en la Champions femenil. No, ¿qué jugas? ¿Qué equipas? ¿Y los equipos alemanes también en la Champions? El City de mujeres. El Manchester City. El de alemanes. El Bayer Levekirsen. Ajá. Exactamente. Y hay equipos maravillosos. Sí. Pero en España, en Italia está la Juventus, está también ahí por ahí. La Roma. La Roma, que son buenas. Pero en México yo lo veo que va creciendo muchísimo. Mira, va creciendo mucho, pero sí creo que si tú ves, por ejemplo, una Euro y ves el nivel en el que todavía estamos, es que falta mucho. Mucho de entrenamiento. ¿Por qué? Porque también aquí inició la liga, que lo padre es que ahorita ya hay categorías inferiores. Entonces, desde pequeñas ya empiezan a tener un entrenamiento. Pero, por ejemplo, yo cuando las agarré a ellas era, pues, enseñarles desde cero a lo mejor técnica. A ver, vamos a empezar por ahí. Cuando tú llegues, mira, mira, Deneva. ¿Mi primer gol? Ay, Dios. Fue un punterazo, ¿no? No, ¿qué te pasa? A ver, nárrame tu primer gol, cómo fue yo ahorita, pero me gusta. No, vamos en orden. Ay, si te vas a enojar, qué mala onda. ¿Es Deneva o Deneva? Deneva. Deneva. Bueno, perdón si me equivoco. Ileana, dime algo. Cuando entras al club, ¿quién te nombra entrenadora de los Pumas? Mira, cuando yo llego y le digo a Rodrigo, Rodrigo se muere de la risa, y el vicepresidente era Sergio Egea. Y Sergio, pues también le dio risa, pero como que le dijo, oye, va a llegar un entrenador español a dirigir fuerzas básicas, que era Adolfo Abad, y él venía del Villarreal. Y entonces, ¿por qué no? A lo mejor si esta chava quiere, pues ¿por qué no la contactas con él y a ver el qué dice? Y así me trajeron como cuatro meses. Y entonces Adolfo fue el que, pues casi casi fue el que dijo, pues está bien. Y entonces empecé siendo asistente de Adolfo en fuerzas básicas y entrenando una categoría inferior varonil porque no había femenil. O sea, cuando yo llego a Pumas no existía el femenil. Y después, como yo me aviento todas las visorías para el femenil, Adolfo pelea para que yo dirija el femenil. Y ahí empecé a dirigir Pumas. Femenil. ¿Y entonces cómo empiezas? Vamos a llamarlo reclutar jugadoras. No, pues se hizo una convocatoria y en verdad, o sea, yo terminaba con Lumbalgia. Eran seis horas parada viendo la cantidad de jugadoras que querían ir a probarse. Adene yo me la llevé porque yo era su entrenador en la Nahuac. Exacto. ¿Cómo se conocieron en la Nahuac? ¿Tú ibas a la Nahuac? Nos conocimos justamente en la foto que vimos en Selección Nacional en dos mil, no voy a decir ni el año, pero era sub-17. ¿Cuándo metiste el gol ese? No, ahí ya fue de profesional cuando metí el gol. En la sub-17 todavía no había liga profesional ni nada, era cuando jugabas nacionales, regionales con tu estado. Yo soy de Quintana Roo. Ahí yo tuve el primer acercamiento con Selección Nacional, me llaman a la convocatoria, vengo aquí a México y ahí estaba Ile. Ahí la conozco, después nos perdimos la pista porque yo regresé a Cancún, yo estoy de Cancún y ella pues vive aquí. Pero te seguía gustando el fútbol y seguías cascareando. Ah, sí, yo jugaba en Cancún con diferentes equipos y cuando me toca ir a la universidad me dan una beca aquí en la Nahuac y me dicen ¿qué quieres jugar? ¿Fútbol rápido o fútbol soccer? Y yo sin saberlo le digo quiero jugar fútbol rápido y me dice ah, ven te acompaño a tu entrenamiento y llego al entrenamiento y estaba yo. ¿La entrenadora era ella? ¿Y se conocen y hubo un glitch deportivo de cuando se dice ya eres de... No, ya, o sea, ya... Dijiste venga para acá señorita. Éramos jugadora, entrenadora, amigas, o sea, al final tú como entrenadora hay un punto en el que te vuelves como muy cercana a las jugadoras, te vuelves familia porque entrenas mucho tiempo y tú o por lo menos yo como entrenadora me interesa mucho saber cómo están mentalmente, emocionalmente y a veces si la novia, el novio, la familia o tal afecta yo soy muy cercana a las jugadoras entonces ya era como si fuera su amiga, su prima, su mamá, sí. Mira, te acabas de mencionar algo, Liliana, muy fregón que pocos entrenadores lo tienen en México y uno de ellos ¿sabes quién es? El profe Mesa que es cuando ellos captan cuando alguien está bajoneado o hasta la misma cancha se refleja este güey es un gran jugador pero algo trae interno que no es extra fútbol entonces él es mucho de llamar ¿qué problemas tienes en tu casa? Platícamelo, soy tu amigo, tu papá que se refleja y eso está padre que te intereses en las jugadoras porque tú nunca sabes como bien dices si el novio te cortó o si sus papás se pelearon o si cosas muy fuertes que se reflejan en la cancha Sí, y te voy a decir algo como entrenadora de mujeres en este caso porque bueno yo llegué a Pumas con la intención de dirigir varonil no de dirigir femenil sé que es muy difícil en México pero a mí me encantaría formar parte de un cuerpo técnico de hombres no como entrenadora porque entiendo que es muy difícil pero siendo parte de un cuerpo técnico me encantaría ¿pero por qué es difícil? Pues porque todavía estamos en un país machista No, no, no pues eso se me hace de pinches peladas No, es la verdad Pero a nivel mundial ¿hay alguna entrenadora de un equipo profesional? O sea, por ahí sonaba Sarina Wickman la entrenadora de de femenil para varonil Inglaterra que ha llegado a finales del mundo de Euro ha ganado que se iba a ir hablaban de la salida del entrenador de la selección de Inglaterra del varonil La ponían a ella como posibilidad pero pues no Sería una joya que lo hiciera Ahora, yo entiendo que a lo mejor no pero como parte del cuerpo Los conceptos es un rollo completo Es que fíjate Perdón, no sé No, es lo mismo pero a eso iba o sea, a lo mejor y tu oportunidad no es todavía como entrenadora pero como parte de un cuerpo técnico estaría increíble para mí sería o ese fue el sueño por el cual yo llegué a Pumas Hablándote de las jugadoras es como yo ya sé que Deneva si me ve así o si camina así o si la mano o no yo qué sé yo ya sé que trae algo y entonces como mujer eres muy intuitiva No, mira que las mujeres tienes tiempo En sexto sentido La mujer es admirable en la intuición en eso que acabas de decir Ahora, imagínate en un cuerpo de hombres Lo huelen Ajá Entonces con ellas yo soy muy así yo no necesito que ella me diga algo ¿No? Y imagínate con hombres el tener dentro de un cuerpo técnico también una mujer que tenga esa intuición Mira, qué bonita foto en la que está oyendo ahí con Deneva Ahí está Fue nuestro primer torneo como Pumas Como Pumas A ver, yo le hago un llamado a los dueños de los equipos de fútbol de la primera división ¿Por qué no un día ya me gustó que haya banderadas de mujeres árbitros pero ¿por qué no? Fíjate nada más Nunca se me había ocurrido Nunca lo había pensado más bien ¿Por qué no una mujer si tiene los conceptos y si sabe y se entron y tiene personalidad y puede asistir a un entrenador hombre Primero vamos a empezar por ahí que sea la banca en el cuerpo técnico del equipo no sé de la América Además a veces ves las cosas desde otro punto de vista y es un complemento para mí creo una vez o sea yo en mi cuerpo técnico eran puros hombres y me preguntaron ¿no prefieres tener mujeres? Dije yo no me importa si es mujer o hombre pero creo que el tener a un hombre con una mujer son distintos puntos de vista distintas formas de ver las cosas y al final es un complemento ¿Sí me explico? en el sentido perfecto y más con lo que estamos platicando de la intuición y del sexo de repente imagínate que estás con por decir algo jardiné Ajá Oiga maestro profe este güey lo observo me doy cuenta tiene hambre y sé que va a entrar y va a meter un World Cup Claro Crea en mi cap No sé estoy hablando a lo güey ahorita Sí, sí, sí Pero eso podría servirle a un entrenador a lo mejor no como primer auxiliar pero sí un segundo que tengas ahí A mí no me importa Póngame de 20 Imagínate por ahí ganan un campeonato y tú diste unos conceptos o unas ideas al entrenador que las cumplió y se llevó a un objetivo Yo estoy viendo esto en la cancha diferente a lo mejor a lo que él está viendo Al final son perspectivas totalmente diferentes Tú vas a ver el fútbol diferente a un entrenador de hombres completamente diferente Y eso está padre O sea coincidiremos en muchas cosas pero a lo mejor hay algo en lo que él ve que yo no veo y que yo veo que él no ve y entonces eso es a lo que veo y ya es un complemento Ahora hablando de fútbol ¿Qué tan empapada estás tú? ¿Cómo te consideras en el fútbol? Es decir si le captas le sabes el día a día ¿Ves partidos de hombres ahorita de primera división ahorita que está en la liguilla? Yo duermo y me acuesto viendo fútbol Me gusta mucho lo disfruto mucho Hay muchos que te dicen no, no ya no quiero saber más de fútbol porque ya me dedicó a eso ¿No? Digo no o sea ¿Qué importa? Hay que ver yo todo el día si hay partidos de hombres de mujeres ahora estamos en la Queen's League es otra cosa diferente Es lo que yo ahorita vamos a hablar de eso Pero a ver pregúntale cosas tú como mujer A ver ¿Entreaste cuánto tiempo a Pumas? Cinco años Cinco años ¿Tuviste algún tu mayor logro con los Pumas? A lo mejor no tuviste el plantel que querías Pero déjame decirte algo Háblame de eso Aún hoy el plantel que tienen en Pumas en la institución el día de hoy es totalmente al que teníamos nosotros Diferente Diferente Ahora pues si tienen puede decirse un poco más de talento jugadoras más Mucho refuerzo ¿Han invertido billete de Pumas? Sí, ya le he invertido Pero en su momento estábamos nosotras que digo no es menosprecio a nosotras jugadoras pero era diferente éramos niños Era formativo por así decirlo y todavía mantenemos el récord de puntos en su momento ¿Tú cuántos torrenos jugaste? Yo jugué seis, dos doce ¿Y cómo te fue en resumen? Yo creo que bien o sea me fui contenta me fui tranquila Central, capitana ¿Metiste goles? Metí seis goles Yo metí un gol por año Bueno, porque es central ¿Tú qué opinas como jugadora que trabaja con nosotros aquí? No, pues imagínate si ahora la vuelvo yo cuando ella sale de Pumas yo le decía ¿Estás loca? O sea qué padre que puedas jugar fútbol qué padre que ahorita tienes la oportunidad de no estás casada no tienes hijos de disfrutar de lo que es el fútbol ¡Regresa, Beneva! No, no Ella fue de las que me dijo no te retires ¿Tú todavía podrías jugar? Sí, yo creo Sí, claro Por eso me la jalé a la Queensley ¿Por qué? No me digas ya no Contesta ¿Por qué no? Como futbolista tu verdadero trabajo es todos los sacrificios que haces Ah, ok Cuando dejas de disfrutar lo que haces los sacrificios se vuelven demasiado tediosos Entonces dejas de disfrutar todo Ahí ya está Y para mí yo dije en su momento llega una directiva a un entrenador que no me querían a mí y entonces yo empecé a sufrir mucho porque decía no quiero voltear a recordar mi vida o mi etapa de futbolista como algo que sufrí Al contrario me hizo muy feliz me formó como persona como lo que soy hoy me dio muchas cosas Entendí perfectamente cuando cerrar un ciclo y dije hasta aquí llegué yo creo que me fui con la cabeza en alto de lo que hice como futbolista Digo, obviamente me iba a gustar ganar un título pero bien Ileana ¿Por qué te fuiste de futbolista? No, que me fui O que te echaron La gente la verdad Mira No soy muy feo eso te dijeron gracias Te fueron ¿Por qué no? ¿Por qué no seguiste? Y dime si te afectó en tu salida ¿Te pegó anímicamente emocionalmente y dijiste y se acabó también? ¿Cómo es? Mira, te voy a decir algo rápido porque no me gusta hablar de eso Yo tenía a mi mamá enferma con Alzheimer Entonces era muy difícil era muy difícil poder cuando salgo de Pumas el poder me corre porque es la realidad y porque la gente es traicionera y no hablo de eso ni hablo de este sujeto pero salgo por culpa de alguien y entonces cuando yo regreso a casa y digo ¿Y ahora qué voy a hacer? con mi madre y me llegaron ofrecimientos de otros lugares pero te pagan tres pesos burro y con tres pesos yo no podía mudarme de casa a otra ciudad pagar enfermera y hacer en cantidad de cosas y entonces resulta que Televisa me habla y me dicen vente una final y nada más como a transmitirla hablar de la final de esa temporada en la que yo salgo y este y a partir de ahí pues empecé a trabajar en medios y me adhacían otros ofrecimientos pero pues yo no podía porque yo no me podía despegar de mi mamá mi mamá fue mi madre mi hija mi todo ¿en qué año saliste ¿en qué año saliste de Pumas? en el 2021 ¿22? 21 perdón que te pregunte algo ¿tu mamá cómo está? falleció hace un año ¿por qué? sí y la verdad es que hoy en día pues yo no tengo no hay algo que me ate ¿no? o sea porque ella fue mi todo durante 15 años que me dediqué a ella pero no es que yo no quiera es que ahora se enfocan mucho en traer entrenadores extranjeros o que sean ex futbolistas o que hayan pertenecido a la institución de repente oyes comentarios como no ella es Puma y ella seguramente como estuvo en Pumas nunca más se va a poder poner otra camiseta pero ¿de qué me hablan? o sea ¿sabes? si me mandan a hablar de la América del Cruz Azul de Chivas de donde sea pues me pondría la camiseta de ese equipo porque no creo que haya un entrenador que no quiera ganar que no quiera hacer que su equipo juegue increíble y que no quiera representar a la institución que está dando trabajo así nada más ¿no? te voy a a contar algo que me dijo aquí sentado y lo acabo de ver ahorita en Tijuana una persona que yo lo admiro mucho es un gran entrenador que ha sido muy criticado porque estuvo en Big Brother pero es entrenador cosas así pero es un cuate con un concepto tiene una idea clarísima yo creo que se come a muchos entrenadores de primer nivel por los conceptos la manera de hablar y todo el rollo y me gusta mucho y siempre me dijo me refiero así muy puntualmente que mañana viene por cierto mi querido Benjamín Mora estuvo en Malasia espectacular lo que hizo allá campeonatos llegó estuvo en Atlas le fue bien el primero el segundo ya no tanto se fue ahorita se fue a Toronto llegó hizo campeones a los chavos una liga nueva está aquí en México viene a ver qué pasa aquí pero siempre me dijo una cosa porque tú acabas de mencionar una cosa muy importante que dices si me hablara no sé qué pues yo claro que me pongo en la camiseta y él lo ha dicho aquí sentado ahí donde estás tú ¿por qué no? haces un proyecto y vas y tocas puertas y las abres aquí los entrenadores son muy perdón la palabra muy huevones quieren que les hablen se lo he dicho a varios que trabajan aquí nadie por tu linda cara güey te va a venir ¿quieres venir a la América? no no arma un proyecto de chamba y ve a tocar puertas de a mí las carga de 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 Chivas de todo de todo creo que ya tampoco hay boletos tiene tres entradas muy buenas el equipo de los solos América Atlas y contra Cruz Azul y mucho Cruz Azul en Tijuana y de Los Ángeles se baja claro mucha gente de Tijuana de Los Ángeles de San Diego toda esa área chula vista mucho Cruz Azul ¿tú si pondrías la cancha del estadio caliente como de las más complicadas? la cancha por la superficie la cancha es digo con todo respeto a los futbolistas no les gusta jugar en pasto sintético no nos gusta es es muy fácil lesionarse el paso sintético se lo pregunté a a don ahí al árbitro es más la rean media hora antes la cancha es más rápida la cancha de Xolo corre más rápido el balón pero bota y se queda es muy diferente el bote a la cancha natural muy diferente te puede botar para un lado te puede botar para otro o sea el agarre con los zapatos es muy diferente son un montón de circunstancias por eso al jugador no le gusta tanto jugar yo creo que no sé los de Xolo deben de estar obvio más acostumbrados pero estoy seguro que más de uno de Cruz Azul se debe de quejar aquí le afecta más Xolo bueno no ha viajado no ha salido ha jugado tres partidos seguidos pero en su casa Cruz Azul viene de 15 días de no jugar viajaron tres horas y media días o no pesan un poquito ¿quién crees que le pueda más llegar a afectar el partido de hoy y cómo si tú fueras Anselmi cómo saldrías a jugar este partido ya me lo dijiste Toluca ahora de Cruz Azul igual estaría loco si le moviera algo Anselmi es el equipo que mejor ha jugado en el torneo para mí mi punto de vista es el equipo que mejor ha jugado un sistema de juego muy agresivo ataca con un montón de gente y defiende con muy poca le ha salido hasta el momento no le movería nada si tendría mucha precaución en el parado en quedarte en quedarte atrás bien armadito ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo es liguilla y ya no hay tiempo de a veces no hay tiempo de corregir de componer eso que está diciendo es muy importante Basurto yo te pregunto ¿cuál sería el punto débil de Cruz Azul a lo largo de esta bueno perdí un partido ¿no? sí contra San Luis mira ¿dónde estaría el talón de Aquiles de Cruz Azul? me parece que en el tema defensivo ¿no? en el tema defensivo porque de medio campo para adelante es un equipo que tiene muchas variantes tiene jugadores que nos amorestan mucho sí también pero mira es el equipo yo lo lo desgloso si el equipo mejor balanceado ¿no? porque tiene buen ataque y tiene buena defensa si tuviéramos que encontrarle un defecto pero sale con la pelota a mí no me gusta cómo sale con la pelota pero es que ¿sabes qué? es un equipo que traslada muy bien el balón y por eso obliga a dejar espacios cuando cruza la media cancha para mí la zona más endeble o las falencias más notables de Cruz Azul están en esa línea de tres porque si tú le pones dos futbolistas rápidos encarabez por las bandas en algún momento se van a ver en inferioridad numérica cuando lleguen al área el tema es que se para muy bien entienden mucho las coberturas por ahí los mediocampistas tanto Charlie como Romo como Lira se meten incluso alguno como central Lira espectacular Lira Lira espectacular el trabajo que ha hecho Lira tú piensas igual lo que dice Basuto que tú ¿dónde está el punto débil de Cruz Azul? también no quiero que se entienda mal no 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 débil sino como el menos en zona defensiva sobre todo por el parado que es muy agresivo hacia adelante a veces que se quedan hasta con dos defensas se compió vidita está cabrón son muy buenos defensas pero solamente quedan dos el trabajo que hace Eric Lira cuando se mete es espectacular también que lo que lo ha hecho bastante bien muy bien el torneo y la otra parte importante que dijiste creo yo que lo han entendido muy bien los jugadores muy bien la idea de Anselm la han entendido casi a la perfección y se han equivocado muy poco en San Luis les costó un poco el partido lo terminaron perdiendo Atlas se lo empata sobre el final también este si Cruz Azul podría tener alguna desventaja sería sobre todo en el parado que se queda con muy poca gente atrás mira tengo un comparativo entre Xolos y Cruz Azul para que lo veamos juntos y ahorita platicamos un tema que me gustaría hablar de Sepúlveda y del Toro que no sé si ya esté listo pero mira ahí está a ver mi hermano deja dice partidos 17 17 victorias 8 de de los solos contra 3 de Cruz Azul empates 5 y 3 derrotas 4 y 1 ojo eh Tijuana no está nada nada perdido en goles está bien trabajado también no muy bien trabajado ahí sí hay una diferencia muy amplia en contra también creo que es amplia y pues los puntos ahí lo dice es un abismo pero ojo eh a ver si no viene mi querido Josgar la Cruz Azul ni lo digas el 8 ha eliminado al 1 el 8 ha eliminado al 1 en infinidad de ocasiones dos 15 días de no jugar los dos últimos partidos Cruz Azul un desastre con el Atlas que les empató y uno antes también contra quien fue no me acuerdo aguas ahí aguas ahí contra Tigres no seas contra Tigres creo en el azul aguas Josgar no seas mufa burro cabrón no va a pasar nada no va a pasar nada que le rueguen a Santo Cristo que le rueguen a Santo Cristo que de verdad que no ganen en América porque si pasa y ve la camiseta amarilla Cruz Azul seguirían en la que sigue oye yo tengo una pregunta burro a ver y creo que me diga Josgar que es aficionado a Cruz Azul si Martín Anselmi con todo lo que ha hecho con lo bien que ha trabajado con lo contento que tiene la afición si Martín Anselmi no gana el título seguiría siendo tan respetado por la afición yo creo que si ha hecho un buen trabajo porque parece que en Cruz Azul a Juan Máximo Reynoso el peruano si les dio la novena y todo pero nadie se acuerda de él o sea yo si me acuerdo estuvo conmigo sentado aquí Reynoso le dando un gran saludo es fan de este programa pero Anselmi ha hecho un gran trabajo la verdad yo lo reventé al principio a él y al director deportivo a Iván Alonso a Iván Alonso y creo que y luego les ofrecí disculpas porque creo que han hecho un gran trabajo muy buen trabajo pero ojo aquí a ver me gustaría que me dijera el profesorio es muy buen técnico no 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 sabe se la sabe de todas todas qué opinas de él y el chamaco Mora jugadorazo jugadorazo 16 años entrevisté a Gilberto Mora acuérdate con Chiapas ese gol que hizo que lo salvó de irse al al descenso de extinción ahora y hablábamos a ver Gilberto le dije en el partido América yo los en vivo ahí en mi programa le dije imaginemos las cosas no 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 estoy pensando cómo se lo digo imaginemos cosas chingonas como dijo el chicharito que tu hijo de 16 años Josga 16 puta está cabrón que le haga dos horas de cursulo y que llegue por ahí a la final 16 años es un guion de una película de Hollywood de Hollywood claro esperemos que no sea así no yo estoy con los chavos yo estoy con los chavos a todos no por supuesto es un jugadorazo el niño es un jugadorazo tiene un futuro espectacular ojalá que tiene el moreno con todo respeto el morenito el de si la pantera y allá en Tijuana juega como los grandes y lo demostró pregúntale al Atlas no en el Atlas el Atlas tiene varios el Atlas a Efraín a la vez tiene una Domingo Blanco tiene una Blanco que va por izquierda correcto a Charly González el Cocolizo o sea Cristian Rivera Escamilla gran equipo buen arquero Toño Rodríguez mira Benjamín Mora Benjamín Mora vealo vealo Gilberto Mora perdón 16 años el único chamaco que solo juega con una camiseta diferente a las de todos ¿sabes por qué? porque no puede tener el patrocinio por el patrocinio ah porque estaba claro abajo caliente sports y él es menor de edad y dice caliente televisión mira nomás sin potencia es nuestro chamaco de aquí de este canal consentido claro huevo que es el consentido es la joya deseamos que mete hoy tres como no al señor oye a los 16 años no se podría encontrar una hablando del tema físico que esté todavía muy disparejo con algunos sí por supuesto que debe estar nadie duda de la calidad pero el tema físico ¿qué tiene que ver el físico? pues que a los 16 años cuando terminas de desarrollarte y te enfrentas contra un zaguero de un 80 pero a ver si lo alcanzas cabrón no no el talento no se duda pero en el tema físico a lo mejor en un choque en un tiro de esquina si merma mucho si merma me imagino que en Xolo se debe trabajar el tema físico obviamente en todos los equipos creo que es así por lo menos cuando yo estaba era así respecto a la edad él no debe trabajar igual que trabaja como trabaja Chuy Corona por ejemplo para empezar son un arquero de Chuy Corona ¿pero contra quién? con el niño debe de tener su trabajo particular y especial por la edad pero en la cancha si es fuerza a fuerza es muy difícil el tema es ese alcanzarlo alcanzarlo no pero si como tú dices en un recargón lo mandas a pero espérame ahora ¿será un factor importante en los porteros? ¿tú fuiste arquero completamente y arquero de varios equipos a ver tenemos aún no se sabe para mí si yo fuera el entrenador del profesorio yo saldría con el Chuy Corona para enfrentar a tu Cruz Azul pero ojo pero acuérdate que se había lastimado este Toño y lo metió contra el América sí correcto aguas y te dan la sorpresita y sale con Chuy Corona hoy pero el arquero de Cruz Azul es un arquerazo tú como portero que es una voz autorizada una vez más lo digo ¿qué opinas del portero de Cruz Azul? espectacular ¿te gusta? sí me gusta ¿sale bien con los pies también? muy bien con los pies yo creo que es el mejor que juega con los pies de la liga hoy en la liga no hablo de mexicanos en el México ¿para ti está entre los tres? sí para mí sí ¿quién sería el primero? es que mira hoy el arquero tiene que jugar sí o sí con los pies sí o sí Nahuel me gusta Nahuel es uno que juega espectacular también ¿no te gusta? Kevin es otro que juega muy bien con los pies Julio González Julio el tal Arranjer juega bien con los pies el tala juega bien con los pies Malagón creo que ahí flaquea un poquito en el tema de los pies pero abajo del arco Malagón es no Malagón es un es un demonio es un dios o sea como Ochoa sí 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 como Ochoa Ochoa es abajo del arco para mí Ochoa abajo de los tres palos llegó a estar entre los tres mejores arqueros del mundo del mundo correcto a ver esta es una buena pregunta y te la hago también el burro de los ocho porteros que hoy van a jugar la liguilla ¿quiénes son los tres mejores? está el Nahuel Kevin Mier Malagón y yo creo que Nahuel Volpi te ves bueno y Volpi ese era mi cuarto el de San Luis ¿cómo se llama? ahí el de San Luis ahí se me fue el nombre es un chavo Andrés no mejor que uno él no es tan buen arquero yo creo que en ese bueno en el papel en el papel yo creo que San Luis es el que en el papel no estoy diciendo que el muchacho sea mal sería el menos bueno vamos a decirlo porque no es malo porque algo está ahí está la experiencia y demás pero que obvio los otros son unas máquinas Andrés Sánchez entonces es buen arquero pero yo creo que es el equipo que tiene menos poder o peso en la posición a ver y tú tocas un tema bien importante siendo técnico no sé si te haya tocado algo así yo creo que no tantas rotaciones como Juan Carlos Osorio pero si tú fueras Juan Carlos Osorio hoy sabiendo que tienes al Cruz Azul enfrente ¿por quién te vas? ¿por Toño o por Chuy? yo me diría por Chuy o sea sabiendo que Chuy conoce muy bien al Cruz Azul pero Toño a lo mejor tiene otras aptitudes que hoy Corona ya no mira sí por supuesto que con la edad van mermando algunas cosas y el portero es igual no es la misma reacción no es la misma velocidad no es la misma potencia Chuy es una máquina para trabajar es un arquerazo los dos el tema acá en la portería es la continuidad y el ritmo que seguramente Toño debe debe traer más porque ha jugado más y está jugando con más más constante en la portería yo me cargaría solamente por eso porque del otro lado Chuy puede con eso y con más yo creo que la motivación la experiencia si fuera el profesor yo creo que yo me iba por ese era un buen condimento no tiene ningún problema en la portería le pones un sazón al partido porque vas a jugar contra tu equipo que te echaron de una manera así ya medio pinchona y el Chuy aparte que es un gran profesional es un tipazo aparte que es un gran amigo yo creo que podría ser buena esa decisión aparte el Chuy es líder es un güey que contagia en el vestidor en el vestidor es la voz y no te metas con ese cabrón porque te rompe tu mano pregúntale un güey de Morelli pregúntale al de Morelli nada más cabrón oye me preguntabas por alguien ahorita quiero mandarle un saludo a mi amigo oye esta no es la hora de las conferencias César el Chelito Delgado que nos está viendo no ¿quién? César el Chelito Delgado a ver mándale un audio al cabrón no háblale de huevos televisión orgánica háblale a ver si a ver si contesta como que era un habitado pendejo ¿lo vas a saber de Argentina? le voy a hacer videollamada al cabrón a ver si contesta si es que todavía lo está viendo es que justamente para que la gente sepa le pregunté afuera del aire sobre el Chelito Delgado si le había tocado compartir a Joss Garra del vestidor y me dijo era un fenómeno un fenómeno sí aparte que es un un tipazo el cabrón como jugador la rompió yo sí diría que de los más importantes en la nadie te contesta época reciente es a mí es un teléfono cabrón sí fue un jugador que marcó una época oye es mentira ahí está la foto cabrón porque a ver un gran jugador de Cruz Azul parece porque en Monterrey como que ya no le fue también no pues ya venía ya con más años otra posición más abajo sí pero pero la verdad que que muy bien el cabrón del Chelito no te quiere no te quiere el Chelito a ver yo tengo una pregunta que siempre tengo la duda es motivación es motivación es miedo es incertidumbre cuando te dicen yo Oscar de wey vas al arco y sabes que el conejo Pérez dejó un hueco difícil de llenar ¿cómo tomas esa responsabilidad? porque muchos dirán no gran motivación pero desde el futbolista a lo mejor también hay miedo hay incertidumbre fue un momento muy jodido porque motivado porque era la oportunidad que yo tenía de jugar que la había estado esperando por un chingo de años y ahorita que mencionábamos lo del portero de San Luis me hizo recordar esos momentos ¿por qué? porque cuando yo empecé a jugar y entramos a la liguilla era mi primer torneo y todo y todo mundo quería que me quitaran a mí y pusieran al conejo ¿por qué? porque yo no yo no era un arquero de experiencia y con los con los pantalones que tenía el conejo Pérez o sea una leyenda y prácticamente yo lo estaba sentando y pues todo mundo quería no que lo quiten no tienen la experiencia pa 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 pero el profe Marcarián se fajó porque directiva este todo mundo quería que me quitaran se fajó y me dijo no te voy a quitar aprovecha la oportunidad y fue lo que hice me traté de quitar los nervios y todo eso que siempre estaban pero y ponerme a jugar fue todo oye a ver Josgar dime una cosa de 10-15 años para acá para ti dime 5 arqueros que digas mis respetos 5 arqueros mexicanos o de la liga de México Malagón a lo mejor ya no jueguen aunque ya no jueguen ah bueno por eso de 15 años para acá Jorge Campos el Conejo Pérez Osvaldo Cristante lo estás haciendo porque te la baja aquí no no por supuesto que no para mí me tocó jugar una final en contra de él imagínate no dejas a Memo Ochoa y Memo Ochoa me faltaba uno me faltaba uno yo soy pro Memo Ochoa güey o sea yo 5 arqueros hoy día en Europa que tú los ves te lo pregunto porque tú fuiste portero quién sería para ti 5 porteros de primer nivel que están jugando en Europa me gusta Courtois el del Madrid me gusta el del Atlético All Black me gusta mucho aunque no jueguen el de Liverpool ¿cómo se llama este? Alisson ¿Alisson te gusta? de Brasil Alisson Becker sí me gusta me gustaba mucho Buffon mucho y Casillas esos 5 teperos ¿no entraba ahí? sí pero yo me voy más de esos Buffon y Casillas yo creo que si son Oliver Kahn ah Oliver Kahn puta ¿qué es el que madreaba? el que madreaba a todos Oliver Kahn el de Alemania un alemán una bestia así el diablo ese cabrón sí sí es decir toda la plaza entonces quiere decir que eran los que sabían no los que van a hacerse tarugas al final de cuentas es un sentimiento y es una emoción y ese grito sale del corazón cuando ve algo que te llama la atención y que es distinto porque obviamente hay el aficionado de más tiempo de más años como en mi caso que viene de una familia o tal o el que te llevaba o el que te llevaba de niño tu abuelo pero aunque tú vayas por primera vez que eso es un poco también lo que está pasando en estos momentos o sea puede haber una gente que está en contra que está bien se respeta pero no puedes tú querer prohibir algo que lleva tanto tiempo en México arraigado ya a nuestras tradiciones a nuestra historia a nuestra cultura y que produce una emoción maravillosa y que hay toros desde Tijuana hasta Mérida entonces como tú dices a lo mejor a ti te gana al principio el hecho de que hay un ambiente padre que te va a echar unas cervezas que vas con gente que te invita pero ya cuando estás ahí en la plaza cuando ves ese escenario sobre todo la Plaza de México que es la más grande del mundo o sea 50 mil personas viendo a un torero y un toro jugándose la vida expresando su arte aunque no sepas qué es el muletazo o qué capotazo está pegando o cómo se llama te produce una emoción entonces ese olé es producto de una emoción muy especial que solo se vive en una Plaza de Toros A ver yo una vez le pregunté aquí a Borrieta ahí sentado ¿tú qué le dirías a los antitaurinos los que se quejan los que están en contra los que quieren cerrar la plaza los que ¿qué les dirías de una manera Borrieta sin pelearse es decir porque él lo explicó muy bien hay miles y miles de familias que viven de eso punto número uno punto número uno que hay chamba otra cosa punto número dos la gente que tragamos carne viene de ahí es que hay mucha incoherencia hay mucha falta de información porque primero te voy a decir otra cosa el punto número tres también si hay alguien que somos animalistas somos los taurinos o los ganaderos o sea un ganadero tiene cien o miles de hectáreas en su rancho donde gracias al toro bravo persisten otra cantidad de animales de flora de fauna y a la plaza de toros va el 6% nada más del total de toros bravos que existen en el campo que viven en un lugar maravilloso no viven como los puercos como los pollos como los las vacas que nos vamos a comer y después de una corrida aparte van a ir hay un carnicero que la va a mandar a una a una carnicería o sea entonces hay un o sea gracias al toro bravo existe una cantidad de ecosistema muy grande ¿no? llegó aquí a México el toreo hace con la conquista o sea llevamos muchísimos años ya arraigado si tú te vas al sur a los estados del sur es parte del pueblo o sea los indígenas agarraron esa tradición taurina y la hicieron propia hay miles de personas muchas ferias a ver imagínate que en Aguascalientes no haya toros es la feria más importante del país van millones de personas todo está arraigado a eso la feria de León oye estoy de acuerdo que te pueda causar conflicto o que no te guste pero no vayas o sea no quieras prohibir cada quien sí prohibido prohibido y lo peor del caso es que luego los del partido tengo amigos muy queridos no les digo nombres pero se quejan pero los ves chingando 20 tacos de carne y de donde son como contradicciones son contradicciones pero a ver por ejemplo un país muy taurino como España Barcelona se cerró se acabaron yo creo que ahí fue un tema político burro ahí fue un tema político de ir en contra cuando tú piensas en España piensas a lo mejor en el Real Madrid o piensas en el Flamenco y piensas en y también en las ventas y en las ventas o sea es parte no sé piensas en México o en Sevilla o en el Mariachi o piensas al lado del Guadalquivir claro claro entonces va como que muy arraigado entonces fue yo que aparte yo lo he hablado yo viví nueve años en España allá tomé la alternativa allá hice mi carrera ¿quién te dio la alternativa? José Tomás no estás hablando de gente grande José Tomás puta yo lo veo y puta es un pinche creo que torea tres veces al año yo soy su único ahijado que tiene o sea no no ha dado más alternativas chécate eso ahí está sí no sé si está por ahí una foto del día de mi alternativa la tomé en Gijón en el 2011 que la buscó el productor no la encontró pero este personaje están viendo aquí él llena la plaza de toros creo que antes que Luis Miguel la tope hasta el reloj hasta el reloj José Tomás es de los terrenos más finos que hay españoles y lo vi hace bueno la última vez que habrá cinco o seis años sí más o menos con un terno blanco y oro me acuerdo perfectamente bien que el hijo de José Ramón Fernández Juan Pablo que no sabe de toros terno blanco y oro le pasó el toro por aquí es que también hay que buscar la parte la parte divertida y pinche se para bien oye José Tomás que estás en tus días porque le pasó por aquí no 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 perdón que te lo no 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 también hay gritos muy simpáticos en la México ahí tiene el público luego o sea si te da risa como sabe el pinche gritón ese que te ha gritado seguramente mil cosas sí no hay muchos hay muchos que gritan una cosa y otra cosa y la porra de sol y la porra libre pero tú ni pelas tú estás en tu pedo pues tienes que estar en tu tema porque al final estás jugando a la vida adelante de ti hay un toro que te va a entregar su vida pero que también te puede quitar la tuya o sea yo tengo trece cornadas fracturas a ver yo a tu padre en una entrevista que le hice para WFM en aquel entonces con Esteban Arce a ver a ver quiero ver tu respuesta fue la misma pregunta cuando vas a la México te levantas ¿qué pasa en tu mente? ¿cuál es el día? es decir te levantas vas a la México en la tarde a las cuatro y estás en México ¿qué pasa? ¿qué haces cuando te levantas? mira primero la noche anterior conciliar el sueño es difícil porque hay mucha emoción nervio miedo mucho nervio mucho miedo y el primer miedo es al toro porque las cornadas duelen porque sabes que te puede quitar la vida y luego hay el nervio la responsabilidad de saber que te van a ver 50 mil personas lo que pase ese día pues va a depender mucho tu temporada siguiente en cuanto a cantidad de corridas cantidad de dinero carteles la ven en España entonces eres consciente de eso y cuando tú eres consciente de que te vas a jugar la vida de verdad pues hombre no está fácil en tu cabeza pasan muchas cosas pero también por el otro lado pues hay una emoción muy bonita porque no hay nada que yo más disfrute que torear un toro no hay nada que yo pueda gozar más que poder expresar lo que siento delante de un toro y que te griten 50 mil personas al mismo tiempo ole o salir en hombros cargado y que te lleven hasta el hotel kilómetros vitoreándote pues es algo maravilloso todos tus entrenamientos es como si llegaras y le preguntas a un jugador dónde quiere estar pues le quiere jugar el mundial quiere jugar la final de la Champions el día antes ¿podríamos comparar con estar en la México? yo creo que sí hombre con la gran diferencia de que no se va a jugar la vida o alguien que vaya a jugar porque a lo mejor un equipo de fútbol pues son muchos pero una final de Wimbledon o un golfista que está en el Major que está en el último día que está contra Tiger Woods o sea ahí hay muchas cosas que pasan en tu cabeza que son contradictorias pero muy intensas muy bonitas desde la semana el domingo y ahorita me estás preguntando esto y ya te empiezas a traer aquí como mariposas en el corazón y en el estómago y te da miedo pero te da ilusión de repente te pones de malas yo por ejemplo ya no regreso a mi casa ya no veo a mi esposa ya no veo a mis hijos porque puedo estar yo al rato decirles algo que ellos no entienden que yo estoy muy pues responsabilizado de lo que va a pasar el domingo y por otro lado también pues es muy bonito porque llega la gente los autógrafos te piden que les firmes cosas que te saques una foto con ellos llegan los niños o sea también por el otro lado hay una emoción muy padre porque pues todo tu año taurino que oye yo estoy en Aguascalientes en León puedo ir a Sudamérica puedo ir a España pero la Plaza México es la que da y quita como dicen a ver con lo que me acabas de decir ahorita salen tres preguntas y creo que son buenas la primera todos casi todos los toreros tú eres cabalero es decir cuando te estás vistiendo no puede haber nadie más que tú la gente que está cerca de ti sí más o menos depende un poquito tengo mis manías tengo mis supersticiones ¿como cuáles por ejemplo? por ejemplo siempre me empiezo a vestir de la misma forma o sea por el lado derecho este y siempre lo hago igual el procedimiento es el mismo todas las veces pues hay cosas digo no soy muy supersticioso pero sí me las sé porque después pero no podría estar un amigo muy cercano tú y yo ahí contigo sí a lo mejor en la México depende un poco el humor en el que estés o porque ¿por qué podría estar de mal humor? pues porque a lo mejor te pones nervioso ¿no? y a lo mejor ese amigo te dice algo el mismo nervio a lo mejor claro cállate pendejo tantito ándale espérate me vas a jugar a la vida y tú a lo mejor dices una cosa de una imprudencia y de repente digo mejor me la habito o a veces que dices no prefiero y me distrae un poco porque ando un poco como tenso o estresado y mejor prefiero que me digas cómo quedó ayer el partido ya sabes por lo que estoy viendo tú eres fanático del fútbol y del Real Madrid sí sí me gusta ¿del Real Madrid? sí ¿ve papá? sí y tu padre creo que también sí sí también ¿y de México aquí en América? no no ¿qué? y que fuera ratero ve la diferencia dos de lo que te dije ahí salen varias preguntas dijiste no regreso a mi casa mi familia ¿qué dice tu esposa? cuando sabe que igual perdón lo que te voy a decir con todo respeto nunca sabemos o yo también en la moto este güey se productor chingando estamos esperando y la madre caigo en un puto bache y me voy a la mierda es decir volver a ver ¿qué te dice tu esposa cuando vas a torear? no mira primero creo que desde que yo le expliqué lo que es ser torero desde que ha visto en mi casa todo lo que es porque es una vocación así es distinto a tener una profesión ¿no? porque aquí te juegas la vida hay cosas que yo a veces que no puedo ir no puedo ir a bodas no puedo ir a bautizos no he ido a funerales de familiares porque te haría una al día siguiente digo luego tienes otras cosas muy padres ¿no? pero pero si le he explicado que que esto te lo da o sea naces siendo torero no sé si me explico por eso es la razón no pues es que a ver tú mamaste eso claro tú absorbiste puede venir de ahí o puede venir de nadie ¿no? pero en mi caso sí entonces por lo mismo la educación que yo tuve en cuanto al toreo pues es la misma que yo aplico ahora a mi profesión y a mi familia ¿no? y ella es consciente y oye me respeta yo creo que no hay un amor más grande que tener esa generosidad no bueno te respeta por lo que es lo que te gusta es tu pasión y te conoces pero bueno yo sé que se pone el domingo no va a verme mi amor por favor ella va no el domingo no va a verme o sea por ejemplo eso sí prefiero que no vaya a la México ¿tus hijos ¿cuántos hijos tienen? tengo uno de 5 años y uno de 1 bueno toma el 90 no está en chiquito mira a ver ¿sería esta la fotografía de tu alternativa? a verla a ver si la tienes Chema para que se raya aquí el matador esa ahí es exactamente está José Tomás de verde talavante ¿qué te di? ah talavante por cierto aquí estuvo con talavante mi hermano talavante que lo sigo es mi hermano y el cabrón dile porque es muy amigo de Sergio Ramos yo lo conocía un pitch saludo el central es un groso y me dice le voy a decir joder y me conté y me contesta es cuate pero ¿qué te dice ahí José Tomás? cuando te van a dar la alternativa ¿qué te dice el torero? mira digo son cosas luego también ahí muy personales hay una cosa simpática que luego yo le llamo como diosidencias de la vida José Tomás torea mucho en México de novillero y justo le iba a dar la alternativa a mi papá un 12 de diciembre a José Tomás ¿quién? mi papá se la iba a dar a José Tomás iba a ser su padrino no, no, no mi papá José Tomás y cinco días antes de la alternativa y era su despedida de mi papá y había un ambientazo y todo y cinco días antes tentando practicando en el campo una vaca un toro le vuelve a romper la rodilla y entonces no le puede dar la alternativa no puede torear mi papá esa corrida se la da a Jorge Gutiérrez a José Tomás y tal cosas del destino pasa el tiempo y lo que luego son las cosas por eso llamo de occidencias 20 años después resulta que yo estoy toreando que me va muy bien en España y que al maestro lo contratan para torear en Gijón y él dice oye pues yo quiero darle la alternativa porque José Tomás admiraba mucho a mi papá mucho y le dice yo le quiero dar la alternativa a su hijo a tu padre entonces me habla un poco de eso me habla un poco de la admiración que le tenía mi papá me habla un poco de como un cierre de un ciclo de un círculo de decir oye a mi no me la pudo dar pero me la iba a dar y era lo que más mi ilusión me daba y ahora fíjate como son las cosas que yo se la voy a dar a su hijo mira que bonita foto si es una foto muy padre que belleza de foto yo siempre le decía a tu padre es que pinche David estás loco cabrón David Silvetti era un peligro verlo torear es decir se le pegaba tanto al toro si si pero a ver yo me acuerdo perfectamente bien hace un chingo que no voy a la plaza me acuerdo los cuerdos y se le y se acercó se metía ya a un terreno a un terreno que no le pertenecía y el toro hace así y se lo llevaba a la chingada es decir creo que entre más manso es el toro es más peligroso bueno siempre va a ser siempre tiene algo de bravura desde luego por eso es algo distinto no si pero cuando un toro ese es manzón o lo quieres así o se te para en el medio viaje voltea y te pesca al final es un animal tiene una reacción que puede y de 500 kilos claro y que levanta con su cuello el doble de su peso es lo que de repente a los que critican a los toros le digo a ver está un hombre contra un toro de 500 kilos entonces creo que ahí esa parte no hay manera de discutir pero dicen que por qué los chingados los pican lo que me enseñó a mí este burgueta de Mertú me lo vas a aclarar si el toro sale y no lo pican le puede dar un infarto se tiene que como que salir esa descongestiona que aparte volvemos a lo mismo es un animal tan especial es una genética tan maravillosa que el toro no sienta dolor si al toro le picaran y no le gustara no embestiría y correría como loco es el único animal junto con el gallo de pelea que atacan no para comer atacan porque son bravos tú metes un toro aquí no lo puedes dar de comer con la mano nos mata a todos es su instinto si lo picaran y no le gustara correría tú huyeres a lo mejor a los cazadores o algo cuando disparan o lo que sea el animal huye pero también un león o un tiburón pero el toro no el toro no siente ese dolor y sigue peleando y esa puya lo que hace es que lo relaja un poco y puede el torero entonces hacer una faena más artística que pocas veces David se ve el que aplaudan a uno de los gorditos los picadores porque cuando son muy buenos dicen ya porque hay unos que se ensañan y lo pueden chingar también lo pueden joder y tú como torero tienes que decir ya estuvo bueno claro claro desde luego tener la intuición hasta aquí hasta aquí para que también y pocas veces pero se les aplaude también como a los banderilleros por supuesto todo ¿qué pasaría si sale un toro en cuanto le abren del ah porque yo he puesto la divisa la divisa sí yo la he puesto en la plaza padre cuando eso es una cosa espectacular impresionante sí y por eso dicen no mames arriba del toro lo tienes aquí empieza a pegar divisa divisa y madres le pongo la divisa creo que se la puse en el fundillo una vez y salió con el moño acá atrás pero espera si sale el toro ahí y y lo empieza a toro no podrías torearlo sin picarlo o sea es peligro ¿qué pasaría? mira la tradición siempre ha llevado a que es es una costumbre pero espérame sí le puede dar o sea sí tiene una función real porque ahora dicen no es que es como tapar el sol con un dedo no lo piques no lo mates no lo sangres y luego ya lo saco y ahí lo mato creo que es algo incoherente el toreo siempre ha sido la vida y la muerte la vida es la vida y la muerte no hay que ver como agarras un periódico y hay muertos más que y torturados y ya sabes esta función que tiene el toro primero volvamos a lo mismo no siente el dolor está comprobado no siente el dolor